un humor malo son unos chistes que ame coquilla para reírme ame coquilla para reírme hoy tengo ganita como de rolear temprano pero vamos a rolear después de que reaccionemos a ver lo que ustedes mandaron hoy en el disco si no hay algún meme mío pregunta dice plaga sin una declamación novia te quiere saber mucho plaga este cuál es el carro que estaba aquí en red de un camaro el hueso mire el tamaño de una gente es el tamaño de una gente por eso no puede ser legal loco ni ni en pita ni en ningún lado eso es un abuso es el trueno trueno móvil uno ese también lo bien persona eso está en mi blog lo que quieren ver esos dos carros corriendo vayan a mi canal de bloque de javi y reele los dos logrados aquí la vamos a enseñar cuáles son los tipos de bombas que hay en cada en cada país bajo tipo de bomba que hay en cada imagen de bomba en eeuu mira toda esa bomba mira durísima loco durísima imagen de bomba en rusia mira la bomba que está bien equipado rusia está heavy vamos a buscar republica dominicana porque se imagina el público me cansa que está martillado vamos a ver imagen de bomba en república dominicana la bomba de agua la ladrona con esa bomba de la conecta de la manguera del vecino y le jala el tinaco patrón esas son las bombas que hay en el y qué es lo que es esto mano adiós carajón inodoro móvil loco what the fuck yo quiero uno y ustedes están oyendo el tema tú no cagas bicochito ni me refresco eso es para las mujeres que se la dan en fresita como así cuando estamos haciendo desorden con mis compañeros y vemos que la profesora se levanta de la silla como así con país son buenas raro y de que te está pasando que te gusta la calle cuál es tu cosa y me gusta la calle mira si no me buscan amaneco por tu parte una célula es si y ya tengo pedo en el huevito ah pero el menor ahora el menor es un malo es un decidillo si hay policía encubierto explícame por qué razón no hay policía en cuchara loco lo que yo no entiendo es el chiste de esta o sea yo me río por lo malo que el chiste no porque bueno el hueso le hicieron un capo de fútbol en la cabeza y mira los piojos los piojos llega el primer r8 twin turbo a república dominicana r8 twin turbo aquí hay un lamborghini huracán twin turbo que es lo mismo que un r8 twin turbo porque tiene el mismo motor ustedes sabían que el audi r8 y el lamborghini huracán tienen el mismo motor ya lo sabían la gente que no sabe de carros opinando sobre el r8 déjeme contestar coño es usted coño tiene miedo pero déjame hablar a mí coño oh los mormones mierda los mormones los gtr con 1500 ht de rep los gtr con 1500 tienen que estar muertos risita manga pública dominicana se dan cuenta los gtr con 1500 caballos di que di que llorando di que pero es mentira muerto la risa porque con los gtr manito no hay bala que salga los gtr que hay aquí en rd el de boqueteo casi llegando al lugar de la carrera se topa con un sonata tío maldito sonata del diablo maldito carro del diablo explotate ya quítalo el dueño del r8 cuando le hablan de gtr loco por este video si me gusta pero bueno lo que no entienden de carro tienen que estar ahora mismo como bueno pero lo que siguen el automovilismo saben de que se está hablando diablo coño diablo coño diablo coño ahora en verdad corrieron corrieron los r8 twin turbo con los gtr de aquí yo quiero saber si ellos corrieron yo quiero saber si ellos corrieron porque eso hay que buscarlo hey pero que duro el temita son unos pinochocho son unos pinochocho son unos pinochocho son unos pinochocho mi elguina compay que psicopatado pero el loco tiene los pasos a ver y como el lo tiene van acá como así ah pero ese alusa ese alusa ese alusa pero el menor tiene unos pasos virales yo van aquí y como el tiene el tema yo me asusté dije yo concho lo filtró Leo el abanico vamos a ver ese chave mierda el hueso el abanico lo prenden y le dan vueltas los bombillos el hueso así no bro así no así que vamos a avanzar como humanidad loco así ya eso perdían 4 años de su vida porque se los formatean de la cabeza si esos fueron a la escuela y se graduan de bachillerato los retrasaron pa octavo con toda esa galleta así lo que estamos atrasándonos y eso loco no está oh y este pollo un pollo preso hey pero ese pollo está burlado cuál fue ese bárbaro que le metió ese pollo ese pollo papá ya te dije que yo no tomo mira el día que tú me mires con una botella en la mano me rompe mi madre con humor malo son unos chistes que ame coquilla para reírme ame coquilla para reírme no entendí que uno desde un patio tiró una botella para una casa y el carajito le estaba diciendo al papá que él no bebe que el día que él tenga una botella en la mano que le dé su fundazo entonces justamente ahí le cae la botella que el otro tiró en la mano es un Rimi del Supra este chico es increíble pero esto es chico ¿es un chico? meau meau gato este chico es increíble pero esto es chico ¿es un chico? meau meau es verdad igualito loco se parece ¿oíste? esa lámpara que me molesta Robi dale algo dale algo dale algo que me molesta apaga eso no, no, no loco pero en el red esta lámpara son modernas son touche pero una pata el palo de luz se apaga aparece Pablo Cobal Pablo Cobal ¿cuándo, cuándo el patrón del mal se mudó perre de loco yo no sabía na eh, pero un guachimán eso, eh mire, mira cuánto está tocando por ahí cada vez su banda es verdad loco tiene un saogo pero le mete loco y te da un altita no, no